Devocionales de Elena Harmon de White A fin de conocerle Sembrando y cosechando No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gálatas 6, 7 y 8 Matutina correspondiente al 27 de marzo ¿Qué significa sembrar para la carne? Es seguir los deseos e inclinaciones del propio corazón natural. Cualquiera sea nuestra profesión, si estamos sirviendo al yo en vez de servir a Dios, estamos sembrando para la carne. La vida cristiana es una vida de abnegación y de llevar la cruz. Hemos de soportar penalidades como buenos soldados de Jesucristo. No podemos preguntar, ¿qué es lo que nos conviene? Si no solamente, ¿cuáles son nuestras órdenes? Nadie considera que la vida de un soldado sea una vida de complacencia propia y satisfacción egoísta. Hoy estamos en el campo de batalla y dos grandes fuerzas siempre están luchando por la supremacía. ¿Qué estáis sembrando en vuestra vida diaria? ¿Estáis sembrando para vuestra carne? ¿Pensáis tan solo en vuestros placeres y conveniencias? ¿Sembráis para el orgullo, la vanidad y la ambición? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Os suplico que sembréis para el Espíritu. Cada tentación resistida os dará poder para sembrar para el Espíritu en otro tiempo de prueba. Si sembráis fe, prestando obediencia a Cristo, segaréis fe y poder para obediencia futura. Si procuráis ser una bendición para otros, Dios os bendecirá. El gozo que damos a otros se reflejará en nosotros, pues así como sembramos, así segaremos. Se ha hecho abundante provisión para que todos los que desean vivir una vida piadosa puedan tener gracia y fortaleza mediante Jesús, nuestro divino Redentor. Los siervos de Dios han de recibir paz y fortaleza de la fuente de su fortaleza, y al hacerlo encontrarán que la vida está llena de felicidad y paz. Devocionales de Elena Harmon de White A fin de conocerle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!